Que tal Youtube como estan es SquadZombie y bueno ahora les muestro un accesorio bastante raro extraño que bueno hace unos cuantos años supe de el y bueno siempre me quedo esa espinita de saber como era su funcionamiento estoy hablando de este que es el Playstation Play TV este accesorio que salio en el 2008 solamente en Europa aqui en America no salio bueno este aparato te permite conectar tu Playstation 3 a cualquier ya sea que tengas un aparato de cable, un recibidor de cable o directamente a la antena, obviamente que ya la hoy el dia las comunicaciones son digitales entonces ocupas conectarlo a la caja de digital de televisión que le llaman es Televisión Libre y bueno y asi poder grabar tus programas algunas cosas favoritas, no se programas videos y todo eso directamente al disco duro del Playstation 3 para eso yo creo que ocupas el disco duro que tenga un poquito mas de Gigabytes como el de 120 o 250 o mas de ahorita pues lo puedes modificar el Playstation 3 y como les digo hace unos cuantos años lo mire y siempre me dio curiosidad y hasta que un dia decidí comprarlo pues esto es basicamente yo diria que igual que una video grabadora de video digital o un DVR que ya son muy populares ahora bueno usando tu Playstation 3 basicamente es como un DVR en lo que estas jugando pues has estado grabando ya sea algun programa o algo algo extraño pero bueno si funciona bastante bien por desgracia no tengo un recibidor de cable yo tengo satélite entonces tuve que comprar el bueno tengo el recibidor de de televisión digital que es este que es para los canales de gratis entonces lo conecte y funciona bastante bien entonces puedo grabar algunos programas obviamente que no lo uso casi la televisión normal uso mas bien el satélite para mirar algunos canales y programas favoritos que tengo yo y bueno pues este es el el recibidor o el accesorio este es una basicamente es un yo que diria que un estuche porque no pesa nada que te permite conectar el Playstation 3 al cable o a la antena en la parte de enfrente tiene esta pequeña lucesita que cuando esta en rojo pues obviamente que no funciona cuando esta en verde esta funcionando al 100% en esta parte tenemos un mini USB y la entrada de la antena que viene siendo para conectar ya sea el recibidor de cable de la salida a este o ya sea la antena que tengas en el cuarto o cualquier cosa y bueno en la parte de atras no tiene nada tiene el logo de Playstation aqui para esto es necesario yo diria que el juego pero es mas bien es el Blu-Ray yo diria que el programa para que funcione que es este viene el paquete completo bueno obviamente que no consegui la caja completa pero bueno consegui lo mas necesario este es el el programa o el juego o el de este para que funcione las dos cosas para eso ocupas este y bueno pues en este viene el menu basicamente es para programar las cosas por ejemplo cuando tienes algun canal registrado y a tal tiempo tienes que grabarlo pues lo grabas ya sea que si estas jugando se puede grabar tambien yo de alguna manera lo probé y si funciona bien pensé que no mas era pues puro cuento eso de conectarse pues hay una cierta confusión porque este es el Play TV y el otro es el Playstation TV verdad? entonces pues este es el Play TV que yo diria que sale primero eh y bueno pues algo pues algo extraño pero pues como este es de region de alla de Europa pues como ven el Blu-Ray pues no tiene alguna restriccion de region o algo entonces este ya sea que pongas juegos europeos en tu Playstation 3 de aqui de America pues los agarran bastante bien yo tengo algunos juegos europeos y funcionan muy bien bueno aqui vienen algunos canales de alla de yo creo que de Reino Unido o Inglaterra eh pero por ejemplo ya sintonizando algunos canales que tengas aqui pues que tengas en tu eh en tu area lo registra y pues ya este si quieres grabar algun programa alguna este eh algun video o alguna bueno no se alguna serie eh lo graba directamente al disco duro y te aparece en la ventanita ahi el la parte donde eh sale la pelicula el video eh pues bueno la la parte del del menú de este yo diria que programa o juego eh te da opciones por ejemplo si quieres borrarlo si quieres este guardarlo mantenerlo en el disco duro puedes hacer muchas cosas con esto eh pues eso es bastante extraño pero si funciona bien bueno con este viene el el cable usb de un lado y mini usb de otro lado que conectas al playstation 3 en la parte de enfrente eh para eso ocupas una una un cable conector que es eh yo diria que los eh de los cables este de audio y video con cualquier cable de audio y video puede conectarse aqui eh lo que yo hice es comprar bueno yo tengo uno de estos esto lo conecto de afuera del recibidor como tiene una conexión de este tipo que es de de los cables de audio y video conecte pues ya sea el amarillo directamente aqui y el otro aqui entonces este pues bueno ya te va registrando la va buscando canales te dice cuantos canales tiene que clase de señal tiene si ese le da señal mala pues a veces lo corta entonces da opcion a los otros canales que funcione bien eh pues yo creo que es una opcion por ejemplo para las personas que que aman este ver algunas series de television o peliculas y a la vez este pues poder jugar eh creo que es un buen accesorio lastima que no salio aqui en America porque bueno diferentes mercados pues tienen sus opciones de vender unas cosas y otras no y bueno no mas este aproveche para mostrarles este este accesorio que viene con este pues yo diria que el paquete completo ojo ocupas ocupas este ya sea este disco este blu-ray o este juego para que funcione este completamente si no tienes este no puede funcionar completamente este entonces pues de alguna manera ambos ocupan ser eh usados a la vez y pues bueno decidí este mostrarselos espero que les haya gustado y pues nos vemos para la proxima en el siguiente video hasta luego y gracias